Las personas que desean evitar las largas filas que se presentan en clínicas hospitales del Seguro Social tienen a su alcance medicamentos de muy buena calidad y a un buen costo. Veamos la siguiente información. La cadena de farmacias con DEFA agrupa más de 100 locales independientes que ofrecen variedad, mejores servicios y precios más competitivos en el mercado. Entre ellas figuran Farmacia La Bomba en San Pedro, Farmacia Santa Lucía en Alajuela y Doctora Ahorro en San José y Cartago. Sabemos que hay gente que prefiere por la situación que ha venido sucediendo de tantos agotados, tantos vencidos, buscar la opción a nivel privado. Entonces hemos tratado de aumentarle aparte el beneficio económico y un mejor servicio a los pacientes. En la Farmacia La Bomba, el ensure de vainilla tiene un costo de 4.990 colones, mientras que en la Farmacia Chavarría usted lo obtiene por 7.000 colones. Los pañales SENA en la Farmacia La Bomba tienen un costo de 3.435 colones, mientras que en la Farmacia Chavarría usted lo obtiene por 4.280 colones. Por precios principalmente, aunque hay que esperar un poquito porque hay mucha gente siempre, pero los precios son muy favorables. Los pacientes que más recurren a estos servicios han motivado a que estos negocios trabajen con un margen de ventas por volumen como factor de crecimiento. Les informó Brenda Calderón, Noticias UIA.